Tere, Tere, bien que llegó Tere, chico estaba muy arriba hablando, tengo que bajar, 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 bajar y bajar. Vamos a la tele. Vamos a la Tere, Tere por favor, Tere que te Tere. Y empezamos con la ficción de Polka, Quiero Vivir a Tu Lado. Como no podemos contar todo porque no tenemos una hora de tiempo, yo voy a mostrar las cosas que me parecieron interesantes. Bueno, ya contamos que empieza con Paula Krum que le dan un diagnóstico equivocado y eso la impulsa a vivir lo que nunca se animó a vivir, como por ejemplo confesarle a Maica Migorena que lo quiere. Después se da cuenta que el diagnóstico era equivocado e intentan con Maica Migorena olvidarse lo sucedido y es imposible. Maica Migorena es el marido de Flor Peña y Paula Krum es la esposa de Ajaca. Ajaca es un tipo que intenta, intenta, intenta cosas, intenta cosas y parece que no la vendría pegando. Ahora vende explosivos, fuegos artificiales y tal. Me llama la atención en un diálogo que tienen con Mario Pazic. Ahí se ve que alguien metió la cola, ¿viste? ¿Por qué? Porque Ajaca tiene 40 años. Nunca puede haber abierto un videoclub y mucho menos una cancha de pádeles. Una cancha de pádeles, ¿verdad? Ahí sabés que me suena a un productor de 50 que dijo, ponelo del pádeles. Porque los chicos que les escriben son jóvenes y los que son chicos de 40 y los que les roban son de 40. Bueno, pero vos sola te das cuenta de eso, ¿sabés? Bueno. Vos sabés que te das cuenta vos sola, ¿no? ¿No escuchaste lo de vídeo? Sí, lo escuché, pero digo... Puedes decirle, busco el pelo al huevo. Sí. ¿Para qué estoy acá? Claro. No, me encanta, pero digo, la gente no se da cuenta. Es como que dice, ah, le fue para acá. Tendría que haber abierto, no sé, un parripollo, también es viejo. Pero... Son cosas viejas. Videoclub noventas. Sí. El otro en los ochentas. Un videoclub puede ser, pero... No, el videoclub es... Mi papá abrió un videoclub, yo tenía, en el año 83. El boom de los videoclubes, 80. No, pero yo pudiste haber tenido un videoclub en los noventas, hasta el 2000, con Blow Up. Si Blow Up se terminó ese poco, claro. Ahí va. Su rey está registrada. B, O, O, N. Claro, boom. No, de fuegos artificiales, no, no. Se pusieron de moda de vuelta, aunque no lo creas. Hay mucha gente dedicada a eso al rubro. Claro que hay que armar un equipo y todo, pero estoy armándolo, ¿eh? Muy bien. Como en grande ya. Muy bien. Te he visto, te he visto comenzar con varios emprendimientos, ¿me acuerdo? El padre. Me acuerdo el videoclub, ¿te acordás? Sí. Bueno, ahí no arrancó eso. No, fracasó todo. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Volvés a empezar como un hombre. Basta, Eugenio, basta, basta. Me gusta el sonido, todo suena bien, todo se escucha bárbaro, me encanta eso. Lindo decorado. Me encanta eso. Buscaron esa forma de hablarle a cámara. Está buenísimo. Los actores hablan a cámara y en vez de generar escenas para claras, para colar. Para explicarnos, está buenísimo. Se lo cuentan en dos minutos. Porque se dieron cuenta que en House of Cards sirve. Y en otras anteriores. Ya, también, en cantidad. O sea, que lo hacen de forma simpática. O sea, pero hay que agarrar lo que sirve sin necesidad de copiarlo más. Está perfecto, perfecto. Es lo que hacemos todos. Desde Aristóteles para acá nos venimos copiando todos. Hay un estallido en la mesa con Flor Peña, con Mario Pasique, que es el papá de Marcos Gorena. Está muy bien, Mario Pasique. Que está genial. Pasique es el padre hincha pelota, patriarca. Flor Peña se hincha las bolas porque el marido, además, renuncia al trabajo sin avisárselo. Y ella necesita la plata. Y ella necesita la plata porque además está jugando. Es jugadora. Sí, es jugadora. Y me encanta porque todos los tics que hace Florencia Peña son los que hacen los jugadores en el casino de verdad. Besar la máquina. ¿En serio? Te quiero. Decirle al lado que le cuide la máquina. Que le cuide la máquina. No se lo escupen. No, no vuelvo loca. Porque tienen el presentimiento que ese día va a ganar. Cuidámela que no se siente otra. O sea, usted pone la cartera, finge que juega. Es divino. Está muy bien hecho. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar la primera explosión de Flor Peña con Maica Migorena cuando le recrimina que haya renunciado al trabajo sin haberse lo dicho. Extraordinaria. ¿Cómo vas a renunciar? ¿Me podés explicar? A ver, ¿cómo vamos a hacer para pagar las cuentas? Porque las cuentas no son gratis, no se pagan solas, ¿eh? Créeme que lo sé porque las pago hace años. ¿Qué me lo estás echando en caro? Porque yo quiero recordarte que yo me quedé adentro de esta casa criando a los pendejos para que vos pudieras hacer tu historia. Para que vos pudieras crecer, para que pudieras ganarte copitas, ¿sabes? Sí, Natalia, te lo agradezco de corazón. Sí, sí, me lo agradezco. Dejándonos al borde de la pobreza, como nos estás dejando. Si tenemos ahorro, por eso lo hago. En tu cuenta venimos depositando parte de mi sueldo. ¿Cuánto tiempo hace? No es tan así, no es que tenemos ahorros, ¿entendés? Porque yo estuve sacando plata de esa cuenta. Porque hay un montón de cosas que yo no te digo, porque vos estás con muchas cosas en la cabeza, ¿entendés? Entonces yo hago. Pero yo quiero recordarte que nosotros pagamos facultad, nosotros pagamos escuela, nosotros pagamos jardinero, pagamos piletero, pagamos mucaba para tener esta casa y poder tener esta vida. Bueno, nos achicaremos. ¿Cuál es el problema? Vos sos el problema. Muy bien también, esta parte es muy linda, pero cuando le para el carro al... Ahora la vas a escuchar. Ay, me encanta, porque ella me encantó, me gusta más todavía. Es extraordinaria. Ella está mejor todavía en esa parte. Solo decía, gran actriz. Gran actriz. En ese sentido le mandé yo un mensaje, decía, qué grosa, absoluta. Y me gustó también mucho cuando el nene que tiene problemas de peso. Eso me gustó, que son como pequeños guiños que están buenísimos en la novela. Que el chico que no quiere que coma. Es decir, nosotros no privamos, nosotros recomendamos. No le vamos a dar fruta, no le vamos a dar pasta de papa y papa y papa y harina. Basta de papa y harina. El chico se hace unos sanguchazos. Es divertido. Está muy bien. Y esa parte me encantó. Esta es la parte donde explota con el suegro en un asado familiar, viste, cuando ya las tenés por el rito. Hermoso ese momento. Hermoso. Extraordinario. Mormento divino de la gran Flor Peña. No, 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 para, 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 para. Que se calla porque no para de tirar mierda y ya lo venimos aguantando, entonces hasta acá llegamos, ¿entendés? Que a mí sí me importa. Porque este tipo no se lo banca. Ni su mujer, no se lo banca a los amigos, no se lo banca a los empleados de la zapatería, no se lo banca a nadie. ¿Quién se lo banca? Nosotros, que somos unos flores de pelotudos, ¿entendés? Que venimos acá a aguantarle la mierda. ¿Sabés qué, Eugenio? No te aguanto más tu mierda. Hasta acá estoy de tu mierda, ¿ok? Te tengo acá enfrente y me doy cuenta de que es un pelotudo que Eugenio finalmente tiene razón de haber renunciado. Y que lo aplaudo, ¿sabés qué? Lo aplaudo de haber renunciado. Y que me miran así, a ver, ¿cuál es su problema? Está mi casa y la casa de Eugenio. Y acá hacemos lo que se nos canta el culo. Y si a Eugenio se le canta el culo, deja el tenis, deja el tenis. Y si a Eugenio se le canta el culo, con el vacío, con el vacío, con el vacío, con el vacío, con el vacío. ¡No me rompaban a bolas! Genia, genia. Eso lo quiero cortar porque es excelente. Muy buen, es excelente. Lo echó el tío Bavi. ¡Va, ya terminás! ¿Sabés qué? Acá lo tenía. Hay que decirle a la cámara, decía, acá lo tenía. No aguanté más. No podía más. Y además, dale, si querés comer vacío con ensalada, ¿sabés por qué? Porque mi casa, y no me rompas mal los huevos. No me rompas mal los huevos, ¡basta! Es la mejor forma de terminar una discusión. Es la mejor forma. ¿Por qué? Porque es así, punto. Porque mi piache, ¿no? Porque mi piache. Bueno, tenemos otra maravilla de ese programa, es Lizy Italian. ¡Ay, qué reina, por favor! Por luz. Sí, divina. Total. No es actriz, o sí. No, no, ella dijo, si yo hubiera querido ser actriz, siendo quien soy, hubiera llegado Angelina Jolie. Claro, la verdad que sí. Si soy quien soy, viniendo de donde vengo, imaginando que hubiera querido ser actriz. No, no, una genia, una genia, una genia. Pero está intentando, ¿viste que ella hace sus monólogos, sus obras de teatro en monólogo? Sí, 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 pero lo hace muy bien. OJ, se viene Lizy Italiani para rato. ¿Qué rico sos vos? Así que pase lo que pase, incluso cuando pase me vas a tener que volver. No, vengo de endostado y vos te vas a caer sin trozo. ¡Ah, mira qué bien! Así que no vas a dejar en la calle, vas a vender las cosas de tu familia. Sí, voy a vender todo. Porque, ¿sabés qué? Los sueños no se heredan. La nariz se hereda, el pelo se hereda, la forma de caminar. Pero el camino te lo tenés que hacer vos mismo. ¿Qué te crees, decime? ¿Que yo nací así? ¿Con este rostro? ¿Que soy una modelo? No, mi amor. ¿Sabés qué? Dos departamentos encima para sacarme la cara de mi viejo. Y aún así, todavía tengo los recuerdos. Cuando yo era muy chiquitita, le digo a mi viejo un día, Papá, me quiero llamar Silvia Marina Troncoso. Mi viejo se dio vuelta y me dijo, ¿Y por qué Troncoso? Si yo soy sobrero. ¿Te das cuenta, Tomás? Yo necesito saber qué vida quiero, qué vida tengo. Nosotras vamos a ver siempre. Pero me estás jodiendo. Por supuesto, una madre no se abandona así, ¿eh? La quiero. Esa es una parte de una historia de verdadero de ella. Sí, sí, lo contó el otro día. Sí, lo contó el otro día. No quiero llamar Marina. ¿Cómo no se cambia el nombre? Era otro de los nombres, pero una M había. Una Marina, Marina creo que se quería llamar. Yo lo anoté, pero me lo olvidé. Y el papá le dijo, ¿por qué tal la apellida? No, 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 increíble, increíble, increíble. Está bueno también que incorporen cosas de ella. Está buenísimo, no, porque por eso son todos interesantes. Me encantó la Toscano, ¿eh? Sí. Aparte de los limones, como dijo los limones de Trump, que está bárbara. Oh, verde, verde. Los melones. ¿Cómo llaman los melones? Como son ricos, dulce de miel. Rocío de miel. Rocío de miel. Los melones rocío de miel que tiene. Rocío de miel toscano. Es que es tan excelente actriz. Me encanta, me encanta, me encanta. Está muy bien también. Y Paula Krum, esa cosa angelical y medida. A mí me gusta mucho Paula Krum. Es súper efectiva, es súper buena actriz. No es la que más me gusta, pero es bárbara también. Y para otro día vamos a preparar las empleadas de las dos cajas. A las dos vestidas iguales. Las dos vestidas iguales con el chuflete y el celular todo el tiempo, que son dos paraguayas que odian a todos, obvio. Sí, que los odian a todos.